Estamos muy complacidos de que nuestra sede aquí en la estación Uribe hubiera sido la sede del Encuentro Internacional de Turismo Comunitario que hemos denominado Palabreando. Hola, mi nombre es Luzneira Rodríguez, vengo de la organización, o mejor, del proyecto Caguán Expedition, ubicado en San Vicente del Caguán, Caquetá, Colombia. Es muy importante la participación en estos eventos, o en este evento tan maravilloso de Palabreando, porque hacemos cambios de experiencias y hacemos esa interconexión con otras experiencias en las cuales están iniciando, o las cuales ya llevan un proceso y nos sirve mucho como para nutrir nuestro proyecto, nuestro emprendimiento. Hola, mi nombre es Maritza Xicay, de Guatemala. Para nosotros es muy importante este intercambio de experiencias, ya que yo vengo de una comunidad, el área rural en Guatemala, donde lo primordial que buscamos en el turismo comunitario es el cambio de vida que ha marcado. Y considero que la alianza que ha tenido CHEC con este evento de Palabreando ha sido importante, ya que yo he estado acá desde varios días ya y me he sentido como en casa. Y es muy alegre que estas instituciones presten atención a las comunidades rurales y que les presten atención y sobre todo sean aliados en cada uno de sus proyectos. Con este evento logramos conectar con distintos emprendimientos de América Latina. Vienen más de siete países aquí a Manizales. 16 proyectos, digamos, de todo el continente se han reunido en este espacio para dialogar, debatir, palabrear en torno a cómo se están desarrollando estos procesos en términos de desarrollo territorial, en liderazgo de mujeres y en procesos de defensa del territorio. Estamos muy complacidos de que en este encuentro internacional, después de revisar experiencias de Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Perú, y necesariamente experiencias de Colombia, nosotros podamos enriquecer nuestra agenda, enriquecer nuestro criterio y seguir avanzando en estos propósitos de desarrollo territorial y sostenibilidad de la vida en nuestro territorio. CHEC, la vida nos mueve.